Bienvenidos a Q Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. Estuvimos en la Plaza Alsina de Avellaneda, en la tercera edición de la feria por el Día Mundial de la Tierra. Siguen apostando al cuidado del ambiente y una mejor calidad de vida. Organizaron actividades musicales, stands de cultivos, arte y alimentos naturales. La idea es ver la posibilidad de dar unos cursos que hay en las escuelas de doble jornada que se llaman EPA. Y bueno, que se dan huertas orgánicas, se da reciclaje. Y bueno, la idea es interiorizarme, aprender e ir para adelante sobre esto. En el emprendimiento lo que intenta hacer es un poco reutilizar el álamo de los cajones de frutas y verduras. Y hacer un tratamiento para que no se pudran y plantar justamente o la huerta para autobastecernos en casa. O bien tener algún cactus a modo de decoración. La idea es conectarse con el vecino para que empiece a separar sus residuos en sus casas. Es muy importante comunicar el por qué se separan los residuos. No es una idea por qué sí, ni por moda, ni por ningún interés en especial. Todo lo que tiene que ver con lo cultural específicamente, hay mucha propuesta. O sea, uno puede hacer desde cerámica, desde, bueno, estos huertas, a partir de un programa que tiene el vivero municipal, bueno, murga. Nosotros en esta instancia trajimos los cinco modelos de cajones que estamos ofreciendo, con la gama de colores, y bueno, en sus distintas formas pueden hacer combinaciones. Empezamos en las dependencias municipales, ahora vamos a las escuelas. Lo que hago yo es hablar con los alumnos, maestras, dejarles los tachos para que empiecen a separar, enseñarles más o menos qué es lo que tienen que hacer, ir haciendo un seguimiento. Está la problemática del relleno sanitario, donde se envían todos los residuos. Cada vecino de Avellaneda genera alrededor de un kilo, 800 gramos, y al día, en total, cuando finaliza la jornada, son 330 a 350 toneladas diarias de basura que van al relleno sanitario. Nosotros lo que queremos es hacer, darle una vida útil más extensa a este relleno sanitario. Esto está bueno para los chicos también, para ir enseñándoles a los chicos a cuidar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que a veces están los mismos adultos, muchas veces no respetamos esto, y bueno, a veces pretendemos que los niños respeten, ¿no? Participamos del cuarto festival latinoamericano de Títeres, Animarte 2015. Se realizó en el espacio multicultural Teatro Don Bosco de Bernal. Yo soy de la zona y pasando por la puerta de la escuela vi los carteles y, bueno, me interesó el tema de los títeres para los chicos. El objetivo de este festival es mostrar las diferentes técnicas del títeres, ¿no? No solamente la de manipulación, sino la de las sombras, y no solamente lo que es de acá, o sea, lo que está acá en Buenos Aires y alrededor, sino presentar de las provincias. La semana pasada estuvo Córdoba, va a venir La Rioja, Chile la semana que viene. Hay una fusión de un espectáculo argentino-chileno que van a venir a presentar, también un grupo de chicos colombianos, o sea, que todos se acercan, tratan de armar la gira hace mayo en Argentina para poder estar acá en el festival latinoamericano. Traje a mi sobrino y mi expectativa es que conozca un poco el ámbito del teatro, del teatro de títeres. Nosotros lo que queremos es seguir manteniendo la sede acá en el Teatro Don Bosco y hay otras funciones que se hacen alrededor. Aquellos que no pueden llegar al teatro, nosotros vamos y hacemos la misma función que se hace acá. Durante la semana la llevamos a los lugares donde la gente no puede llegar. Bueno, yo soy docente, por otro lado, y siempre los títeres me interesaron para trabajar con los nenes. No es un festival común, se eligen, se eligen las diferentes técnicas, se eligen las diferentes dinámicas, las diferentes temáticas también, de propuestas para los diferentes públicos. Y bueno, el año pasado nos animamos a ponerle Animarte, que es un poco la animación del títere y la animación del público a que venga. Se organizó la Maratón Número 28 del Día del Vidriero en Brasategui. Es reconocida a nivel internacional por la cantidad de corredores, la participación de los ciudadanos y el alto rendimiento a nivel competitivo. El Día del Vidriero tiene una historia muy particular. Nació hace 28 años a expensa de la idea de Saverio Terminello, que era parte del sindicato del vidrio, era trabajador de Rigoló, y él había ido a un teatro de revistas y en ese momento uno de los capos cómicos de la Argentina, Adolfo Estray, había mencionado a Brasategui como la cloaca de Buenos Aires. Se sintió ofendido y vino con la idea de crear una actividad que mostrara una faceta distinta de Brasategui. Es muy linda, correr de local está buenísimo. Siempre tenemos que ir a Capital, cruzar todo, venir acá y estar cerquita está buenísimo. Siempre la escuché nombrar a esta carrera y nunca pude venir, así que este año se me dio. Creo que es la maratón más clásica de Buenos Aires, donde vienen todos los atletas que ya se dedican a entrenar, tratan de hacerlo lo mejor posible, casi profesionalmente. Y bueno, es conocida por eso, así que me pone muy contento ganarla. Y ven a correr, siempre ven a correr las carreras importantes que se realizan en Buenos Aires, y esa también que es la del vidriero, que es una muy clásica en todo el país. Es infaltable la Vuelta al Vidriero, es un clásico el calendario de los atletas. En el ambiente, en la jerga se dice que si te querés recibir de atleta, tenés que entrar entre los 10 primeros de la categoría de la Vuelta al Vidriero. Bueno, no está ya varios años que la vengo corriendo, dentro de las posibilidades mías, porque estoy lejos de acá, vivo en Ezeiza yo. Me muevo con el tren colectivo, así que a veces cuesta. Vengo entrenando y corriendo hace muchos años, desde el 2006. La verdad que muy contento, fue una carrera muy rápida, muy peleada. El circuito es muy engañoso, tiene la primera parte que es bajada, luego comienza la subida. Así que bueno, ya conocí el circuito, ahora que son 10 certificados, me pone muy contento por la marca que hice. Así que, bueno, igual toda la gente que me estuvo apoyando durante todo el recorrido. Es muy buena la organización, el circuito es lindo, pero los últimos kilómetros tiene un poco de subida, así que había que remarla y tratar de sacar el primer puesto. Es un esfuerzo muy grande, porque yo soy libre, no dependo ni pertenezco a nadie. Corro porque me gusta. Nos reencontramos con más información de lo que sucede en nuestra región en la próxima emisión de Q Regional.